Agua, energía, cambio climático, consumo responsable, ciudadanía, sustentabilidad. Fundación Eco Urbano, Cultura Ambiental. Hola amigos, ¿cómo están? Días atrás finalizó el curso de guardafauna honorario y guía de naturaleza, dictado por el Ministerio de Producción de Entre Ríos a través de la Dirección de Recursos Naturales. El encuentro se realizó en el Parque General San Martín, un lugar espectacular ubicado a la picada de la ciudad de Paraná. Estuvimos ahí dialogando con el Director de Recursos Naturales, Claudio Ledesma, quien nos contó sobre los avances de la capacitación y sobre la importancia de tener la figura del guardafauna honorario en nuestra provincia. Veamos la nota. Esta es una capacitación que empezó, esta es la segunda parte, la segunda capacitación. Iniciamos la primera ya hace más de un mes en la localidad de Cerrito, con la finalidad de que se interioricen y se pongan al tanto de nuestras normativas, con la idea de que algunos de ellos tengan la posibilidad de acceder a ser guardafaunas honorarios, que tiene todas las atribuciones como para realizar procedimientos en esta región. Es un honor ser guardafauna honorario, porque hoy nuestra provincia tiene una biodiversidad maravillosa que hay que proteger, que hay que cuidar y apostar fuertemente a las cuestiones educativas, que es en lo que queremos centrar sobre todo a nuestros guardafaunas y nuestras guías de naturaleza, en función de que nosotros apostamos fuertemente a lo que es la generación de conciencia colectiva. La conciencia colectiva sobre estos temas, yo siempre digo que no se puede proteger lo que no se conoce y desgraciadamente por ahí en algunos sectores de la población hacen daño a nuestra biodiversidad en virtud de no conocer lo que nosotros tenemos que proteger acá en la provincia y que tenemos especies que están seriamente en peligro, que hay que conocerlas para protegerlas y ejercer acciones para que no sean depredadas. La dirección es una dirección de puertas abiertas, donde la gente desfila permanentemente buscando información, buscando libros, buscando documentos y lo que hace a la actualización de nuestras normativas, que bueno, como estos son procesos muy dinámicos, hay que ir adaptándola permanentemente a lo que la naturaleza va pidiendo y va reclamando, no solo en lo que hace a nuestra fauna, sino en nuestra flora y también a nuestra pesca, que también requiere de nuestra atención permanente. Entre las conclusiones que dejó el curso, se estableció que el guardafauna honorario tiene las mismas atribuciones que el inspector de recursos naturales y fiscalización, dejando en claro el enorme compromiso que tienen a futuro. Desde la Fundación Ecurbano celebramos la formación de estos nuevos guardianes de la naturaleza, que tanto necesita nuestra provincia. No se mueva de la pantalla de Canal Nuevo Litoral, el canal donde juntos construimos cultura ambiental.